bienvenidos a todos a este nuevo vídeo en este vídeo lo que vamos a ver es cómo funciona la clase de date la clase calendar y el simple date format bien que también es una clase vamos a ver el contenido clase date simple date format la clase calendar gregorian calendar como cargar una fecha al calendar o sea la fecha en un valor entero a un calendar cargar un date a un calendar convertir un date a un tipo string usar el método de formato prácticamente conseguir una fecha conseguir un tipo de y del calendario conseguir el día el mes y el año convertir un string a date y uso del método parse bien es el contenido que vamos a ver primero vamos a empezar por la clase de y para qué funciona prácticamente me permite obtener la fecha actual del sistema digamos si como se crea primero yo sé que es una clase entonces va con mayúscula date si luego para el nombre de la variable el nombre del objeto que se va a crear le asignó prácticamente banío porque estamos usando una clase banío en este caso y luego el nombre de la misma clase como se llamaba date entonces pongo de aquí entre paréntesis no va nada si o sea los parámetros no va nada punto y coma un ejemplo sería date nombre de la variable voy a poner fecha actual le asignó vamos a poner new date y prácticamente esto me obtendría en esta variable fecha actual en la fecha del sistema por ejemplo para usar este date apretan control espacio y le va a importar ya la librería java y útil punto date bien para que puedan utilizar esta clase de ahí de ahí contra el espacio y le va a autocompletar esta línea bien la variable se llama fecha actual igual a new date prácticamente obtendría la fecha actual del sistema y se guarda aquí luego a un sistema pero en la idea esa variable que es de tipo date si y lo vamos a mostrar en este caso fíjense lo que va a salir first feb 22 02 40 art 2019 prácticamente me trae la fecha actual del sistema porque me trae prácticamente el día en inglés el mes y el año y también me da fíjense el día como era el día el año si me lo trae y el mes y también me trae la hora actual del sistema bien me trae todos esos datos del sistema o sea actualmente lo que hay pero fíjense está en un formato que prácticamente si yo se lo muestro a esta persona él no va a entender prácticamente si generalmente no se entiende para eso vamos a usar un simple de informat este simple de informat me va a servir a mí esta clase para darle un formato a lo que vimos anteriormente a toda esa salida del de la fecha darle un formato adecuado sirve para dar un formato al tipo de ahí como le doy prácticamente voy a crear un objeto simple de informat le voy a dar un nombre como se va a llamar mi objeto para dar el formateo le asigno como es una clase voy a poner new y pongo lo mismo simple de informat entre paréntesis que va el formato entre comillas doble o sea un string con el formato de la fecha que yo quiero que al que se convierta digamos sí y punto y coma por ejemplo como sería un ejemplo simple de informat el nombre sdf yo lo voy a llamar a mi formateador sdf igual new dice que va va esto se repite simple de informat entre paréntesis dice que iba el formato el formato puede ser así entre comillas doble o sea un string puedo poner td mm y y y si prácticamente es dos dígitos para el día dos para el mes y cuatro para el año o sea llegar por eso vale ahí cierro los paréntesis y los parámetros y punto y coma prácticamente todo lo que cuando yo use este genera este formateador prácticamente el formato de las fechas saldría en este formato dos dígitos para el día dos para el mes y cuatro para el año en este caso vamos a importar tanto el date porque cuérense el que vamos a convertir es una de clase date y vamos a usar prácticamente vamos a importar java text simple date para usar este formateador de fechas bien lo voy a crear así voy a crear una variable estática voy a poner public static y voy a poner el nombre el tipo de dato como se va a llamar simple de informat sdf para que pongo esto public static para que se pueda utilizar utilizado dentro de todas las clases que estemos ejecutando sin simple de informat sdf igual año simple de informat y prácticamente acá entre comillas doble iría el formato que yo quiero si en este caso el formato día barra mes mes barra año 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 vamos a usar un public static boi main y desde aquí hasta aquí comienza nuestro principal fíjense esto es una variable prácticamente que se puede ser utilizada dentro tanto de este método como de los otros por eso lo puse afuera del main entonces es una variable que la puedo usar de manera global o sea en toda nuestra clase bien entonces en esta parte tenemos el método main que vamos a ejecutar acá adentro fíjense vamos a crear un objeto de tipo de date fecha actual igual año de ahí entonces tendríamos la fecha actual del sistema se guarda en esta variable luego lo que vamos a crear es un método o sea una cajita public static que devuelve un string en esta cajita lo que va a hacer es convertir un date se llama fíjense date a string o sea va a convertir un tipo de dato date o sea un tipo de dato date de este de esta clase a una variable de tipo string en este caso que recibe como dato obvio un tipo de date que se va a llamar fecha para mí dentro del método lo recibe ya lo puedo utilizar voy a hacer directamente un return porque bueno esto devuelve un string entonces tengo que hacer return para que devuelva yo lo voy a hacer directamente en una sola línea que retorne para esto voy a utilizar el sdf que prácticamente es el formateador lo van a poner aquí punto forma eligen el método forma de este forma es un método que prácticamente tiene que recibir un tipo de el único tipo de que tengo es fecha porque de tipo de y el parámetro lo mando por aquí fíjense el forma lo único que va a hacer es transformar este tipo de a un formato string todo este método forma del sdf me va a devolver un string ese string como está en return va a devolver ese string que se haya generado de la conversión de ese tipo de que pasó por aquí bien o sea le pasó un date y lo mando al format prácticamente lo convierte string bien y se va a devolver bien entonces este método de a stream me devuelve un string entonces si este no por online entre paréntesis si que llamo a day a string que le tengo que pasar aquí yo estoy parado en este método ahora no fecha actual fecha actual que sería esta variable de tipo de y porque cuando se te recibe un de y entonces el único de que tengo es la fecha actual esto se lo mando prácticamente llega aquí y se convierte a string ese string es devuelto por el return si y se va a mostrar algo así va a mostrar 22 de 02 de 2019 prácticamente aquí habrá capturado la fecha del sistema con la hora y todo se lo mando y esto lo va a convertir en un tipo de string con qué formato con el formato que yo haya establecido en el sdf si este formato tiene fíjense dos para para el día 2 para el mes y 4 para el año 4 dígitos para el año prácticamente este formato va a tener porque el sdf está establecido con ese formato bien por tanto lo convertido string en este formato viene esa forma de convertir un day a string si usan este método y ya pueden convertir pasar un day y lo convierte tranquilamente en string ya tienen que llamarlo nada más acuérdense que este método devuelve un string por tanto en vez de mostrarlo por pantalla también lo podría guardar en una variable que sea de tipo string no hay ningún problema y después mostrar esa variable bien entonces esto es para hacer el formateo de un tipo day o sea para que se vea más bonito también hay otro tipo de formateo por ejemplo puedo crear en vez de esa variable puedo crear otra variable public static simple day format sdf2 new simple day format y fíjense puede tener un formato así día a día guión mes mes 3 para el mes guión yer 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 4 4 para el año por ejemplo algo así sería un string una fecha cadena sería algo así este formato sería esto 22 guión febrero feb igual va menos guión 2019 prácticamente este formato sería algo así digamos el que saldría digamos del forma el formato va a salir algo así ya no salí con los con las barras esta sí sino que va a salir con los guiones porque porque el simple de informa tiene otro formato aquí en este string bien ahí tienen para dos formatos distintos de acuerdo a lo que a ustedes más le guste vamos a usar la clase calendar ahora en este caso ya sabemos cómo crear un day obtener la fecha actual y también sabemos cómo formatearla para que se vea más bonito vamos a usar la clase calendar como crear un calendar digamos con una fecha a nuestro gusto el calendar me permite a mí crear un tipo de pero con una fecha que yo establezca no la fecha del sistema sino una fecha que yo le dé para eso vamos a usar vamos a importar los paquetes java y útil punto calendar prácticamente cuando usen en la clase control espacio y le va a autocompletar estas líneas grego alian calendar cuando lo usen control espacio y le autocompletan las líneas si son las importaciones que necesitan para que funcione esto aquí tenemos el formateador sdf y le puse prácticamente el formato si para formatear ahora lo que van a crear es para prácticamente otra variable public static y se va a llamar de tipo calendar van a llamar a esta clase control espacio y le va a autocompletar calendar se va a llamar calendar en minúscula igual a new aquí en la parte derecha cambia fíjense después del new no va calendar va gregorian calendar con esto ya prácticamente puedo crear un calendario bien hasta ahí así es la forma de crearlo si calendar a la parte izquierda a la parte derecha gregorian calendar vamos aquí tenemos el método main vamos a crear un método que sea cargar fechas public static voy no va a devolver nada solo va a cargar una fecha entonces no va a devolver nada cargar fecha se llama que recibe un número entero para el día un número entero para el mes un número entero para el año va a recibir el día mes y año todos números fíjense lo que dentro del método que pongo calendar que estoy usando esto de azul esto de azul está aquí es la variable global o sea que lo puedo usar aquí o aquí dentro de este método dentro de esto no hay ningún problema por eso calendar pongo calendar y lo puedo utilizar punto set utilizo el método set del calendar que me permite a mí a este calendario setearle o sea asignarle que un año un mes y un día en este caso uso los parámetros el año va primero el mes va en segundo lugar y por tercer dato el día prácticamente si estos valores los números que pasen lo vamos a setear dentro de un calendario entonces este calendario ya va a tener esa fecha que nosotros hayamos establecido en el día de mes y año para llamarlo como llamo a este método cargar fechas cargar fechas lo llamo pero que le pasó números que le voy a pasar primero es el día el segundo dato numérico es el mes y el otro el año para el año no hay problema lo ponen tal cual el año que ustedes quieren establecer en este caso para el día tampoco no hay ningún problema pero qué pasa con los meses los meses en java prácticamente empiezan el mes 0 es prácticamente para enero no es que el mes 1 es enero sino que el primer mes es el 0 el segundo mes por ejemplo febrero va a ser el 1 y el tercer mes va a ser prácticamente que sería marzo sería el 2 y así acuérdense 1 menos en este caso si tengo 1 prácticamente estaría diciendo febrero porque porque enero es el 0 febrero es el 1 entonces 1 el febrero estoy eligiendo estoy pasando febrero acá lo va a recibir y lo voy a guardar acá va a recibir el año lo voy a poner aquí y el día también si una vez que se haya cargado el calendario ya tendría prácticamente una fecha ya cargada con el set ya con este set pero ahora cómo hago para obtenerlo yo sé que está dentro del calendario pero cómo hago para obtener del calendario para eso vamos a crear otro método public static date obtener el date la fecha de tipo date que está cargada dentro del calendario se va a llamar get day del calendar esto es lo que estoy obteniendo de dónde del calendario no recibe nada porque prácticamente lo único que vamos a hacer entonces return vamos a utilizar el calendario punto get time lo que hace el get time es devolver el tipo date que se haya cargado en este caso como ya la set tiene los valores numéricos el calendar dentro lo que va a hacer es cargar el date que tiene adentro con el calendar punto get time conseguimos ese tipo de ello esa fecha ya cargada si que obtenemos la fecha ya cargada por eso return un date este método le devuelve un date ese date es el que se retorna por este método get day calendar entonces yo voy a crear aquí una variable de tipo date que va a ser la fecha le asigno y llamo a este método que me obtenga el date prácticamente que se ha cargado get day calendar paréntesis paréntesis o sea ningún parámetro y ese dato que se ha cargado con esta fecha que es date lo guarda en esta variable date que es del mismo tipo porque este método me devuelve un date por tanto este donde estoy guardando tiene que ser el tipo date fecha bien hasta ahí ya tendremos el date aquí o sea la fecha que nosotros hayamos cargado con 22 del 1 de 2019 estaría cargado dentro del date lo que hacemos aquí es conseguir ese date y asignarlo a esta nueva variable que es de tipo date bien hasta ahí vamos a crear otro método public static que devuelve un string que sea convertir un date a un string o sea vamos a convertir un tipo de datos que es una fecha a un string que recibe la fecha